Bienvenidos, queridos espectadores, a un nuevo episodio en Farándula Perucha que está que arde. Hoy, nos sumergimos en un drama que ha sacudido los cimientos de la farándula y el espectáculo vernáquiler. El caso de Muñequita Milly, la querida cantante cuya voz ya no adornará nuestros días, y el Dr. Víctor Barriga Fon, están en el centro de la tormenta. ¿Listos para desvelar la trama detrás de las cortinas? Acompáñenme en esta historia donde la música y la tragedia se entrelazan de la manera más inesperada. Comenzamos con una noticia que ha dejado a más de uno con el corazón roto, el fallecimiento de Flor Seiza Quispe Sucapuca, nuestra adorada Muñequita Milly. Su partida ha dejado un vacío inmenso en el mundo del folclore, pero es la sombra de la controversia lo que ahora cubre su recuerdo. El Dr. Víctor Barriga Fon, señalado y bajo la lupa por la trágica desaparición de Milly tras una cirugía, ha roto su silencio. A través de sus redes, ha expresado un desgarrador mensaje de condolencias hacia la familia y seguidores de Milly, asegurando su colaboración con las autoridades para esclarecer este doloroso capítulo, pero ¿quién es realmente el Dr. Fon? Este personaje fue catapultado a la fama por Edson Dávila, mejor conocido como Giselo, hace unos años. Giselo, en una revelación que nos ha dejado boquiabiertos, compartió su experiencia personal con el Dr., detallando procedimientos que, aunque exitosos, ahora parecen teñirse de una luz ominosa ante recientes eventos. Amigos, si están disfrutando este viaje a través de las verdades y secretos de la farándula, no olviden dar like, suscribirse para más contenido explosivo y comentar qué piensan de este entramado de fama, tragedia y controversia. Su opinión nos importa y construye nuestra comunidad. En resumen, el caso de muñequita Milly y el Dr. Victor Fon nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente en aquel quirófano? ¿Es el dolor y la pérdida el verdadero precio de la belleza y la fama? Desde Farando la Perucha, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Milly. Seguiremos de cerca este caso, prometiéndoles traer a luz toda la verdad. No se despeguen de nosotros, denle like si les ha gustado el video, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse de nada. Y recuerden, en Farando la Perucha, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima. Farando la Perucha, la verdad siempre sale a la luz. Farando la Perucha, la verdad siempre sale a la fuerza. Farando la Perucha, la verdad siempre sale a la granencia. Farando la Perucha, la verdad siempre sale a la conduction. Farando la Per vorbere, paseando mas y Un precio demasiado alto Pero las voces se silencian En un suspiro Un adiós que lleva En un suspiro Un adiós que lleva Consigo el misterio Voces silenciadas El eco de mil Una historia sin fin Entre sombras se desliza Y se lo habló Y el pasado desenterró Una luz sobre el oculto brillo Justicia buscamos El silencio clamamos Por mil y las voces Que se apagaron No más voces silenciadas En la oscuridad Un canto por mil Que siempre Le dicen chicle masticado a esa pareja ¿Por qué? Cada vez tiene menos sabor ¿Qué? ¡Hazle la piscada! Tiene repia El pao Ay, Dios, me muero ¿Qué va a pasar? Perdón Tú tienes buena puntería La puntería Te sobra literal, mamita Tú tienes puntería ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me haces, chonita? ¡Oye! Disculpame por haber llegado Tarde otra vez Es que estaba hablando con mi ex O sea, tu ex se quedó picón ¿Qué se quedó picón? ¡Se quedó piqué! ¿Y qué? Pues Le, lo, 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 lo Si usted se adquiere ¿Por qué me traes? ¿Sabes qué? Estoy a tus pies Oye, enferma, cálmate Ya no, no 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 El caso del día de hoy Es un al fondo suicidio La extraordinaria empresaria negrita de buena suerte Ella ha organizado una apoyada a Profondos porque ella siempre es muy generosa Y que resulta que le dio un adelanto a los actores Y ahora le dicen A mí no me has dado nada ¡Que pase! ¡Joel González! ¡Oh, ahí está! ¡Qué miguelera, Joel! ¡Qué bárbaro! ¡Eso así! ¡No quiero perderte, amor! ¡Bravísimo! ¡Joel González! ¡En el jugado! ¡En el reventonazo de verano! ¡Eh, eh, eh! ¡Páta abajo! ¡Páta abajo! ¡Páta abajo! ¡Páta abajo! ¡Páta abajo! Póngale mil soles de multa, por favor, a Joel Mil soles de multa, por el... Así que es usted el que ha venido con ese mototaxi y lo ha dejado cuadrado afuera Sí, sí, ahí es mi mototaxi Es mi... Con eso yo trabajo, tú sabes ¡Cuaca, cuaca, cuaca! ¡Cuaca, cuaca! Ahí me diste uno, ¿qué? Pues yo... ¡Ey, ey, ey! ¡Estaba acá en tu micrófono! Escúchame, ¿tú crees que podía...? Es una cosa que siempre he querido hacer contigo, Joel ¿Qué cosa? ¡Venga, bonito! ¡Venga! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Vay, vay! ¡Ya, listo! ¡Ya, listo! ¡Ya, ra, ra! ¡Oh! Ahí está ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué tal, Pechola? Te veo bacán, ¿eh? Nada, primero decirte que me encanta, la verdad que... Gracias, gracias Eres un zorro de chachapoyas Y estoy... ¿Usted ha recibido dinerito para un nivel? Yo nunca ¡Que pase, Joel González! ¡No es el Interlace! A ver... ¿Por qué fue, mano? Mira, Luis ¿Por qué fue? ¡Ay, ay! ¡Igualito! ¡Qué maravilloso! No hay primera sin segunda ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vay, mamita! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Dale! ¿Quién viene? ¡Tan, tan, tan! ¡Eso! ¡Dale! ¡Gosa, súbele! ¡Eso! ¡Dale! ¡Se me hizo! ¡Por fin! ¡Eso! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Hasta abajo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Primera vez que vos velás con un mape! ¡Eso! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ay, ay, ay! ¡Se adelantó la Navidad! ¡Tan, tan, tan, tan! Un arbolito por ahí ¡Ahí está, mira! ¡Ahí nomás! ¡Es suave! ¡Con elegancia! ¡Ahí me cuida mi convertible, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué usted a ese mototaxi le dice convertible? ¡Es que la mañana es demoliente! ¡La noche es salchipapero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Multiuso, multiuso! ¡Multiuso! ¡Está bien! Una pregunta primero. Joelito Hermoso. Habla. ¿Cómo sientes este regreso a las lomas? porque todos estamos tristes, te vemos corriendo y te atropello en un carro. ¿Qué ha pasado? Es preocupante mi regreso, ¿no? O sea, yo me he quedado solo, tú sabes. Yo ya no tengo flaca, ya no tengo una muchachita por ahí que me... O sea, yo... Yo me iba a casar, tú sabes, yo me iba a casar con la pati. Más hay que aprovechar para pedirle disculpas a la pati y a toda su familia. O sea, yo... Tuve sentimientos encontrados y lo tuve que dejar, pero lo tuve que... La rubia, tú sabes. Yo también quiero aprovechar más. La rubia, siempre. A la pati, especialmente a sus hermanas. La pata, la peta, la pita, la pota. A su hermana mayor. Joel, pregunto para usted. Me encanta. Yo acá he venido solo para acá. Me encanta. Tú sabes que yo me llamo Joel Ernesto, ¿no? ¿Quién? ¿Ernesto? Joel Ernesto González. Nombre de revendedor de entrada. Ese mismo. De película. Yo me llamo Joel Chabuco. Joel González a Rioja. La leyenda cuacacacuán. Frases de Joel. A mí me gusta esa que dice que es algo que termina en tingo. ¿Cómo es eso? La que te encanta. Chiquitingo. Ahí está. Vamos a hacer el diccionario de Joel González. ¿Qué es esta palabra? Chiquitingo es el acto, pero el acto que algunos censuran. Por eso le hemos metido ahí su chiquita cuacacuán. ¿Qué es el chiquitingo? Tú creaste chiquitingo y yo creé chiquiplum. Una chiquita. ¡Oye, oye! Otra frase. Dígame otra frase de Joel González. Otra, este, riquichichichismo. Me encanta el riquichichichismo. Cuando me refiero a algo que está hermoso, que está bonito, que está rico. ¿Por favor, usted? Riquichuchísimo también. ¿Y eso? Perdón. ¿Qué es riquichuchichismo? En chino, pues, está chucho. Sucio. Está sucio. Joel ya tiene, con Alfondisito, más de 11 años para nacer. Sí, más o menos, pero ya va a 11 años. ¡Rigolón! Ahí está. Esta frase me encanta, por favor. Esa frase es importante también. ¡Oh, rigolón! Hay que hacerle dos cosas. Vene, se apáltame. Hacemos juntos, ¿qué cosa es? Uno, dos, tres. ¡Oh, rigolón! Póngase carita con carita. Carita con carita. Pero si son igualitos. El verdadero yo, es... ¡Ranolo! Por favor, póngale su música a ver cuál de los dos es el verdadero Joel González. Maestro. ¡Métale! ¡Juel González! ¿Cuánto consumo? Recuerden, aprovecho, no sé si tú me permites hacer un comercial. Quiero agradecer a mis amigos de Poirilla Reyes Braza. Ven, disfruta de sus riquísimos pollos a la brasa y parrillas. Acompañadas con papitas andinas. O pide desde casa al 354-6976. Poirilla Reyes Braza. Realmente diferente. Gracias a Césitar Altamirano. Mis amigos de la Casa del Estilista. Inicia clase de cosmetología y estilismo. Barbería, maquillaje profesional. Visita su nueva serie en Avenida Bancaipi, 210, edificio Colaco. Info no es al 984-467-555. Un beso, Charito Coyan. ¿Qué tienes ahí? ¡Amá! ¿Cuál es mi cámara, pe? ¿Ah? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Es tan pisado que en su foto de N.I. la Alison sale abrazada. Por eso estoy aprovechando este momento. Ok, vaya a su sitio. Pero cuenta solo. Siguiente implicada, por favor. Nuestra siguiente implicada es Teresita. ¡Puta! ¡Ahí está la Teresita! ¡Siete A! ¡Guau! Encantadora, bellísima. ¿Cómo están, mi querido público? ¿Cómo están todos? ¡Ay, chola! ¡Qué emoción estar acá contigo! Evita. ¿Cómo está, chola? Primero decirte que te veo hermosísima. Yo soy tu fan. Yo también soy tu fan, chola. Pero tengo un pequeño problema. Usted ha recibido platita. ¡No, no, chola! Que pase Teresita, collazo. ¿Dónde? ¿Cómo que? ¿Cómo que otra qué? ¡No, la que dice que es la verdadera, cholita! ¡Ay, qué río! ¡Hola! ¿Cómo está Perú, Austria? Se salió el río Rímac. Se salió el río Chillón. ¡Ay, qué horror! Yo no lo voy a permitir. Esta es una impostora. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horrible! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que me ama, que me mira y que me sigue. ¡Ajá! ¡Por Dios! Me encanta el cantar. Volvió loca. Ella es así, ella es así. Ella es una enferma. Es una enferma. Me encanta la versatilidad de Moni Pardo. Ok, yo no sé. Señorita Teresa, tengo que hacer mi trabajo. Dígame sus nombres completos, por favor. Mesita Coyazo Camacho, la madrina del amor. ¿Usted quién es? Yo soy Teresita. Con estos cachos siempre me los pongo yo. Un poco complejo. Teresita, escúchame. Siempre me he preguntado que Teresita va de un trabajo a otro trabajo. Por supuesto, chola. ¿Podrías decirme alguna cosa de tu currículum, por favor? Por supuesto, chola. Mira, a ver, yo he sido aromosa. He sido, he escrito un libro, El Amor en los Tiempos de la Teres. Soy coach de vida personal también. Profesora de yoga. Les puedo enseñar la posición del perrito tomando agua. ¡No, no, no! ¿Qué quisiera? Mi tía es una mujer soñadora. Todo eso, pero en sus sueños, de hecho. Escúchame, si ella me dice que me va a enseñar la posición del perrito tomando agua. ¿Cómo es, chola? Claro, por supuesto. A ver, me chola, a ver. Vamos a hacerlo todas juntas, por favor. A ver, nos concentramos y vamos meditando. Permíteme. Nos conectamos con el pollo interior. ¿Podrías venir, por favor? Porque también... Alineamos chacras, alineamos chacras. Alineamos chacras. Entonces, así, nos vamos a ir mirando poquito a poquito. Pú, pú, pú. No, 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 no. Y el pollito tomando agua, dice, guau, 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 guau. Y toma, guau, guau, guau. Increíble. Adelible, adelible, guau, guau. Ay, no, chola, es que estoy para tomar el agua, pues. Guau, guau, guau. A ver, si tú eres de verdad la Teresa, vas a ver cantar la canción que dice, dame tu chocolatito, ñami, ñami, ñami. Quiero mi chocolatito, no te lo voy a dar. ¿Qué es eso? ¿Lo sabes o no lo sabes? Pues, esto es de mi autoría. Yo la... Yo se la dediqué a un amor del pasado, chola. Porque tú sabes que yo tenía amores fallidos, pero acá estoy de pie, porque ahora sí me pidieron la mano. Ay, sí. A mí me pidieron la mano, me pidieron el pie, y yo se lo di todo porque yo soy una mamá luchona. Yo soy tan luchona que estoy por representar al Perú en fuerza de lucha libre. Teresita Collazos, una pregunta más. Y hemos hablado de su historia. Cuénteme de sus hijitos, por favor. Bueno, yo tengo un hijo, la luz de mi vida, mi luz cibernética, mi adoración, mi criatura del cielo y de la tierra, mi inteligencia artificial, mi Richard Jr. ¿Usted cómo se llama su bebé? Ay, sí, mi hijito, mi luz, mi luz, mi vida, mi sol, mi camino, mi sendero. Él también es mi Junior Chiqui, mi Chiqui Junior. Él es un niño in vitro. Con la camiseta puesta para hacerle frente a las lluvias intensas. ¿Sabías que la caspa hace que tu cabello crezca débil y más propenso a la caída? Usa Head & Shoulders todos los días para liberarte de la caspa. Todos los platos y los cubiertos en la cocina. Pero tranquila, reina, que llevo la vacla, va a vajillas. Que quita la grasa. Que cuida tus manos. Que huele bien rico. Que bien la vacs. Ya lo sabes, casera. Con la vacs. Que bien la vacs. TACA Nacional presenta. Lo que tú me estás diciendo es que dejaste a toda la ciudad sin luz para ver pasar a un estúpido cometa. Ojalá Lupe para mi mamá. Cuidado con lo que deseas. Lupe. ¿Dónde estoy? ¿Qué se puede hacer realidad? No. Soy. Rubia. ¿Qué ha pasado, señora Paola? Me he encogido. Me he encogido. Soy un cubio, un pigmeo. Hasta que no sepamos qué sucede, tenemos que estar súper, súper normal. Joana San Miguel. Corazón, el desayuno te ha servido. Patricia Portocarrero. O sea, paraíso.com. Intercambiadas. Sábado 10 y 30 de la noche, en América. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Muchas gracias por haber venido el día de hoy y quiero tomarme esta última parte del programa para agradecerte y contarte que todos estamos muy tristes y conmocionados por lo que ha pasado con Princesita Millie. Sí, 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 hice el caso, la verdad, una pena para toda la familia, sentido pésame. Solamente Dios sabe lo que pasa. Pero tú como médico, porque tú, ¿cuánto te falta para acabar? Me falta un año. Bueno, pero, o sea, yo siento que toda cirugía tiene un riesgo, hasta la más sencilla. Es más, en toda cirugía te hacen firmar un papel. Sí, pero más allá de la responsabilidad. Claro, la verdad es que también es por parte también de más personas, creo yo, pero sí o sí el cirujano pues tiene que estar también al tanto de todo esto. No solamente tiene que ver con la pericia de quien opera, sino con la infraestructura de quienes están. O sea, no se lo puede operar en un consultorio dermatológico, sino tiene que ser en un quirófano que tenga todos los recursos. Y aparte que tenga el acceso a poder una, o sea, hay una posibilidad de que algo pase, pero el lugar donde tú vas tiene que tener esa respuesta, ¿no? Una capacidad de un desfibrilador, un soporte de oxígeno, ¿no? Sí o sí te piden, te piden todo en un quirófano, ¿no? Eso ya es pues responsabilidad de la clínica en donde... Claro, pero también tiene que ver con, yo así quiero tomar un instante. Hoy, más que nunca, mi llamado, mi abrazo a cada persona, porque en estas circunstancias en que las mujeres tienen que responder a ciertos cánones de belleza, y algunos hombres también, pero en que una chica de 23 años que acababa de dar a luz, al año y medio, una mujer todavía está recuperándose. Entonces, es muy duro lo que ha tenido que vivir Flor Seiza, su hijito de un añito, mi solidaridad con su familia, pero también la reflexión que hay detrás de todo esto. Hasta el cielo, descanse en paz, muñequita Mili. Las burlas, críticas, el bullying que existe también en redes sociales, lleva a algunas personas a tomar malas decisiones, en su afán de recibir una aprobación. Decisiones que te llevan a la muerte. La madrugada del miércoles, la cantante folclórica llegó a la clínica del Inca, donde finalmente falleció. Durante la tarde, la clínica se pronunció mediante un comunicado, indicando que pese a cumplir con todos los protocolos médicos, la paciente no sobrevivió, debido al estado en que... Es así como su papá se convirtió en su manager y su hermano Oliver, en su tecladista y compositor de sus canciones. Dos grandes presencias que le daban seguridad, soporte para seguir adelante con su sueño. Poco a poco se estuvo abriendo camino. Cantantes de renombres como Dina Paukar, Sonia Morales, entre otros, lamentaron la terrible pérdida de la nueva promesa de folclor. Un talento que se apagó por culpa de una mala praxis. Esta desgracia deja solos a su pequeño hijo y su esposo y su familia, a la que a quienes le es difícil comprender que la muñequita Millie no volverá. Una partida que nos lleva a la reflexión de respetar a cada uno como es, amémonos como somos, echemos abajo los estereotipos, aprendiendo a respetar a los demás. ¡Muñequita Millie! ¡Muñequita Millie! ¡Nuestras sinceras condolencias a toda la familia! Muchísimas gracias a todos. A Susana Linda, luego de este momento que yo quería para mí, agradecerte. ¿Qué cosa ha sido vivir este año para ti? La verdad es que ha sido un año lleno de lecciones, que hemos aprendido toda mi orquesta, y me incluyo también, hemos aprendido muchas cosas, estoy orgullosa y feliz de todo lo que he logrado, muchas piedras en el camino, pero siempre hay que seguir adelante. ¿Qué nos vas a cantar, por favor? Señora Luna, un tema que recién para todas las madrecitas. Pero tengo una noticia para ti. Hoy acabo de alcanzar 7 millones, dos cervezas, ¡7 millones! ¡7 millones! Somos, somos. El que hice ahí a gastando como 8 mil soles, 2 mil va. ¡Eloj! ¡Elojísimo! ¡Nos vamos con Azucena Calvay! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Con la amor a Charito. Gracias. Escondiendo el p***. Mira, tú sabes que yo soy bien bella. Más que bella, de Judas. ¡No! Te cuento. Dígame. Oliver Song. ¿Qué pasa con Oliver Song? Me dio permiso para poner su cara en mis calzones que voy a vender. ¿Tú se crees que yo le voy a creer? Mire, es mal. Que a Oliver Song le has permitido poner su cara La cosa que usted ha hecho Y más, ya le pongo su nombre Calzones Oliver Stone Tú te los sacas Y hasta él se los pone Un momentito Oye, hablando de Yo también tengo un familiar que es Stone Pero él ya está internado Este Stone ¿Cómo es? Hay para todos los modelos A ver, señorita Batallano ¿Qué ropa interior me recomendaría? Ahí me sorprende Ahí me saca Ahora me saca el Hilario Ahora me saca el Hilario Oye 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 Payasa eres No va a ser la segunda oportunidad Pero pongo la ponera acá al pobre Oliver Y de pronto va a terminar desfigurado Este mejor en todo Con bobito O sea, payasa eres ¿Y qué me pongo en la otra pierna? Servilleta No, déjame Déjame ir tu cosa Pero yo le aseguro Que si Oliver se aparece ¿Cómo va a ser posible? No Se lo digo en su cara Así es No seas envidiosa Tampoco Ya, se lo digo ¿Y qué parentesco Tiene usted con Oliver Stone? Si él Se ha tomado mi agua de calzón También tengo derecho yo De usarlo Miren Casualidad de la vida Ahí viene Oliver Stone Es muy peligroso ese perro ¿Cuál es el perro? Es pelear con cocodrilo Mi perro Pelear con mi cocodrilo Oliver, una preguntita ¿Qué es autorizado Que pongan tu cacharro en los calzones? Bueno, yo en realidad no he autorizado Porque no recibo Money Dinero Mira Yo lo voy a hacer acordar ¿Ya? Envidiosa eres Eh, Oliver I don't fuck a man Yo fui sin bo Porque yo fue So guau Guau Fui sin bo Guau No, tranquila No, tranquila Tranquila Corre Tranquila El perrito ¿Qué cosa ha entendido? No sé inglés El que es el pastor alemán A ver, enséñame, por favor Un motel ¿Qué molestas quieres, Mr. Oliver? ¿Te gusta, tal vez, para tu chico? ¿Or? Soy lista Por favor, decirme ¿Qué chico decir? ¿Qué culiaca? ¿Qué molestas quieres? A maricristas, dice Hasta luego ¿Qué molestas hay? Aquí se infla Para que esté tranquilo, por favor Su perrito Tranquila Para usted le voy a tener Un tecito de fruto rojo Tulian Ay, hola Qué linda que eres hoy No sabes cuánto te extraño Maldita te odio Soy Estela Concha En esta oportunidad Trabajando Ganando con una cholita Emprendedora Ganándome los frejoles Qué buena está tu serie Mi chafainita está rica Deliciosa Con su ajicito Con su motecito Una chafainita Deliciosa Un ratito Y purgante También sirve como purgante ¿Cómo vas a decir que es un purgante? Escúchame, pero Esta papa Y el bofe ¿Dónde está? Ay... Lo que pasa es que el bofe Es bien tímido Se esconde debajo de la papita Por eso sí Aquí donde ven mi producto Es barato Y no es caro Como esos restaurantes Que te venden a 2.000 soles Un pedazo de cáscara de papa Como ostace No No, no, no Para allá No le peguen No le peguen No, no Oliver No me está miedo No me está miedo No me está miedo Es verdad que usted le vende la cáscara a esos restaurantes Yo le vende la cáscara a Central Ahí donde me ve ¿A como Central? No, al Mercado Central Ay, pero mira Tengo a mis comensales Mira, ¿quiénes vienen? Son la gente famosa No recibo a chuscos, por si acaso Uy, la gran Namín Timó Siempre sospeché Que esta se comía en su chafañita escondía Que si usted dice Ay, no, la amiga está en el extranjero Pero Uy, ¿cómo se levantó el viejito? Es tragona El tragona Con el doctor Aztalangulo Doctor Aztalangulo Namín, ¿cómo está? ¿Qué tal está la chafainita, amiga? Delicioso Dice que está deliciosa ¿Y por qué habla así? Es que le pica, le pica, le pica Este chafain es como afrodisiaco Te hace hablar sexy Pregúntale si querés ¿Qué te parece? Dime, ¿qué tal? ¿Qué tal la tensión en este restaurante? De primera Una pregunta Este, así de regreso ¿Quisiera tomar alguna? ¿Algo para tomar? Quisiera tomar un emoliente Sexy, ¿verdad? ¿Y esta chica, dónde están? ¡Hola, tía Zoyla! Este no me estoy persiguiendo ¡Era hoy, tía Zoyla! ¡Era hoy! ¡Arabín! 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 ¡Bam, bam! ¡Fo'navín! 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 ¡Ra, ra, ra! ¿Usted qué hace? Nosotras somos las jaladoras ¡Oh! ¡La jaladoras! Escucha, por favor, no jades mucho ¡Hermanas tarroncias! ¡Vaya, vaya, vaya! El profesor está allá, el profesor está allá Me he puesto mi mejor regala porque hoy día viene mi papi ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡No, no, no, no! ¡Pásame la funa! ¡Era hoy, tonto! ¡Pásame la vid! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Fo'navín, fólgame! ¡Esto! ¡Ay, mi viejito todavía no le pongo su pelos! ¡Ay, mi viejito todavía no le pongo su pelos! ¡Ay, mi viejito todavía no le pongo su pelos! ¡Ay, mi viejito todavía no le pongo su pelos! ¡Ay, mi viejito! ¡Se cayó como Albina Ruiz! ¡Está botadera! ¡Pásame! ¡¿Cómo se va a caer mi sueldo? ¡Ay, Julio! ¡Ay, saca el deshito! ¡Ay, perdón! ¡Oliverston todavía no te llamaste! ¡Pobrecito se cayó! Como que a él le gusta más levantar que lo levanta. Profesor, ¿qué estrategia tenemos para seguir con esta racha de éxito? Ya lo están llamando. De arriba, de arriba. ¿Qué hay arriba? Si no terminamos de grabar, va a llover. Profesor, yo no le recomiendo mirar mucho tiempo al cielo. No, tranquilo. Mira, voy a decirle, Mechita, ¿cómo armamos el equipo? ¿De abajo hacia arriba o de arriba? Ay, profe, muy fácil. Con una buena delantera y una buena retaguardia. ¡Ay, qué inteligente, mi amiga! No dejes descuidado el arco. Angie, Angie, ¿qué sistema te gusta? ¿El 352 o el 443? Ay, depende. ¿Pues en soles o en dólares? Pregúntame a mí, pregúntame a mí, mamá. ¿Cómo quieres que arme el equipo? ¡Como sea, pero que se arme! Y a Zoyla, por favor. Zoylita, te quiero decir que tenemos el goleador. Tenemos el goleador. ¿Has visto que ha metido dos goles al LDU? ¡El Tunche está acá! ¡Era hoy hace su ingreso el Tunche, la revelación del fútbol peruano. ¡Era hoy Tunche! ¡Cuidado! ¡Tunche! ¡Eso, Tunche! ¡Es el Tunche! Señor, gracias. Un favor. No, no. Que estas chiquitas no se acerquen mucho porque después terminan más los jugadores. ¡Pone la música, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Golpichoterapeuta! ¡El arma secreta del Perú! ¡El Tunche! ¡El goleador! No, no. Ya te he dicho que no. Yo soy el no, no, no. ¡No, no, no! ¿Cómo es posible? ¿Dónde aprendiste a jugar? ¿Cómo que aprendí a jugar, profe? En mi pueblo, profe. En tres equipos. A ver. En Mister Su... En Fútbol Club Suri. Fútbol Club Suri. En Deportivo Carachama. Deportivo Carachama. ¡Atlético Pihicho! ¡Atlético Pihicho! Pero eso sí, profe, ¿ah? De un equipo que para pagarme la hacía larga. ¿Y qué equipo es? Club Anaconda. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Viste los goles, los goles! ¡Qué lindo, me encantó! ¿El de palomitas, cómo hiciste? ¡Oh, la palomita es mi pueblo allá en el río! ¡Ya! Para cazar tortugas. ¡Ah, ah! ¡Oh, metí! ¿Y el segundo gol de este barrito y todo? Gracias a mi madre. ¿Qué hizo? Aprendí a barrer. Pero eso sí, mi vida futbolística ha sido bien, bien, pero bien triste, ¿ah? ¿Cómo cuál? Ha sido bien, pero bien triste el entrenador. Ha sido como la chola. ¿Cómo la chola? ¿Qué? Bien dura. ¿Estoy buscando guerreros? Así, vamos a... No, pero tenemos a Oliver, Oliver. Acompaña a su compañero. ¡No, no, no, no! ¡Mi perro, estoy buscando a mi perro! No, no, y es mío. Profesor, profesor, ¿y usted le molesta cuando todo el estadio grita Oliver? No, a mí yo no me gusta que estén diciendo que Oliver, Oliver. ¿Sabe por qué? Porque yo prefiero a Benji. Esos son los superpapiones. Oye, miren, ahí viene a Doña Pita. ¡Esto! ¡Qué guapa, qué intelectual! ¡Bumba! Así, así. Perrito, perrito. Perrito, perrito. Me veo hasta en la sopa. Ya me tienes harta, ya en todos lados. Ay, Doña Pita, ¿vos es mi suegra? ¿Qué es esa cochinada que está ahí? ¿Cómo le va a llamar así cochinada a su hijo si yo lo amo? ¡No, pero qué guapa del perro! ¡Qué guapa! Es un perrito que encontré por ahí, por la calle. Tiene un poquito de sarna, pero lo traí como sequio para usted. ¿Me vas a regalar un perro sarnoso? Lo que pasa es que ya conseguí canja en Trujillo. Se puede curar. Yo podía haber hecho un casting para escoger la mujer de mi hijo. ¡Ay, otra cosa hubiese sido! ¿Qué hubiera sido la primera inscrita? Pero no hubieras ganado. Porque yo iba a ser el jurado Ana Paula sin suerte. ¡Juntas, porque juntas, pero no revueltas! ¡Oh, no seas tan dura, mía califa! ¡Solvermente, disculpenme! ¡Solvermente, disculpenme! ¡Solvermente, disculpenme! La verdad, tengo un problema, nada más, quisiera, si me permite, ¿no? Te permito. ¿Tú no eres el perro de Oliver? ¡Agarró, chepeteato y dobleteato! Una pregunta, ¿y en portugués qué quiere decir traído? ¡Traído! Lo que pasa es que recién he llegado. ¡Perderme, por favor! Es un portugués de surco. Por eso que no la soporto. ¡Vaya, vaya, por favor, ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos para allá! Bueno, ya, un día de noticias, Tomate en Alza. Ahora ha sacado su nueva canción, Piñatas a mitad de precio. ¡Sonevalía! ¡Ay, no se pierdan, Chabuja, la película desde este once! ¡Bravo, bravo! ¡Aprovechen la preventa! ¡En todos los cines! ¡Preventa! ¡Pero aquí está mi sobrina Roxana Bolíva! ¡Canchuda, pero conchuda! ¡Pero conchuda! ¡Canchuda! ¡Pero conchuda! ¡Cuidado, te lesionas, tía! ¡Cuidado, te lesionas! ¡Tía! ¡No, páreme la música! ¡Páreme la música, por favor! ¡Espérate, tía! ¡No, no le hagas esas mostras! ¡Escúchame! ¡Tía! ¡No, no le hagas esas mostras! ¡No, no le hagas esas mostras! ¡No, no le hagas esas mostras! ¡Tía, no le hagas eso! ¡Que alguien traiga la foto delante sin después! ¡Y escúchame! ¡No! ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Qué conchuda esa! ¡Esa es así! ¡Pero es! ¡Pero es! ¡Pero es! ¡Pero es! ¡Pero no podemos jugar, hermana! ¡La sombra roja para mi sobrina! ¡Pero! ¡Pero mi sobrina! ¡Pero dame la manito de esa que dice! ¡Venga, amita, venga! ¡Ada, din! ¡B Heart! ¡Mi hijita! ¡Mi hijita! ¡Ada, ba! ¡Corto! ¡Venga, mi listed! ¡Venga, mi listy! ¡Venga! ¡Ada, din! ¡Ada, vai! ¡Vay! ¡Mi ya sobrina! ¡Hemos venido a cobrar el dinero de la Samantha! ¡Vamos! ¡Las zapasas también! ¡Uy! ¡Hemos venido a cobrar el es el dinero de Samantha! ¡Ya tiene un mes! y ella sabe que todo lo que ingresa a su cuenta tiene que repartirlo entre nosotras tres. Ya cumplió un mes. Sí, fue tal. No te sabía esa faceta. Tirtia. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué pasa, Tula? El sueldo de la Zoila no alcanza para tres. Mírala. Ella está acostumbrada a compartir con nosotros lo que sea lo poquito que tiene. Y es más, queremos aprovechar. ¿Cómo que no? Contigo no, pero conmigo sí. Un momento, batería. Un momento. Además, la tía Zoila es dura. Ya lo sabemos. Mira, yo quisiera que despidan a Samantha de Super Show y me dieran a mí porque yo siempre he querido... Yo quisiera gritar a todos los cuantos vientos. Sí, soy tan cachuva que parezco un dinosaurio. Tengo los cuantos a la espalda. Ah, ¿sabes qué? Te quiero agradecer, tía. ¿Por qué no has puesto a chambear a mi causa ya? Yo pues vivo vendiendo calzones de un sol mínimo ya. Pregunta, pregunta. ¿Es verdad que vuelven las cachudas pero conchudas? De todas maneras. Este 26 de abril, 8 en punto de la noche. Gente hermosa. Estaremos en la choza náutica con cachudas pero conchudas. Con un espectáculo maravilloso y con un orquest en vivo. Ya sabes, vamos a reventar. Y aprovechen comprar sus entradas de una vez en Baope. ¿Dónde más vamos a estar, China? Vamos también a estar en provincia, chicas. Vamos a hacer una gira en provincia. Así que amigos de Chimbote, Arequipa, atentos porque vamos a lanzar en 15 días los lugares y las fechas exactas. Oye, Moni, escúchame, entonces yo puedo ir avanzando y anunciando que estaré en Arequipa este 11 en el lanzamiento de la película en el centro comercial Real Plaza 11 de abril. Ahí estaremos en la primera proyección de la película. Vamos, Chabuquita, queremos ir hasta Arequipa para ver la película. Me vas a invitar a la banca premier, tío. Me vas a invitar, ¿no? No, pues, porque tú no es... Mira, mira, mira la diferencia. Tú no llegas ahí, hermano. Te va a hacer pagar 3 de mayo en el Bianca, humor B. Fernando A. Qué bonito, 3 de mayo, perfecto. No por última vez, no, siga juntando. Por última vez. Vayan. Ahí vamos a provincia siguiendo las a ellas. Canta, pero mira. ¿Cómo es de qué costa yo? Porque yo me quedo impresionante. ¿Ustedes sabían que Savanta cantaba tan bonito? Por supuesto. Hermoso, la verdad. Nena. En la ducha y afuera, canta bien, ¿ah? Ella canta muy lindo. Y no solamente canta, sino que también está aprendiendo a hablar mejor. Mi amiga con unos chistes sale con unos... Y lo fruto es que es naturalista. O sea, está hablando mejor. Ahora va mejor. Ahora va mejor. El problema es que... El problema es que, de verdad, tía, no sé cómo vamos a hacer porque queremos comer champainita y nunca ha comido champainita. ¿Verdad? ¿Quién va a comer champainita? Ahora tiene el profesor. Yo con mi causa, con mi causa batedía y nunca comí champainita. Ahora con caviares. Puro caviar. ¡Ay! Ah, pero antes. Si otro le dio el momento de que le daban a probar, miren, yo tengo un pretendiente que se lo voy a presentar ahorita. ¡Puatro! Pero ustedes vayan y preséntenle la... La champainita. Vamos, chicas, vamos a comer champainita. Ya por primera vez vas a comer bofe, papita, perejil, panerecito. Tía Tulia. Sobrina linda. ¡Ay, qué linda! ¡Tú la pancerrata! ¡Ay! Mi tía, mi sobrina, mi sobrina, pues de cuy. ¡Ah! Queremos que, por favor, una cucharada. No, para Samantha primero. Ella tiene que... Amiga, tiene que comer. No, mi amor, tú... ¡Abre la boca! Así como avioncito, manita. ¡Ay! ¡Abre tu boquita! Amiga, tú comiste tripita, así que no te agarra. ¡Abrir la boca! Todo distinto para ti. El nono paga, el nono paga. ¡Ya basta, no! Escúchame, hermanito. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡No, no, no hagas eso! Ella tiene algo que decir. La verdad está muy rico, pero ya cené. ¡Mente, cenó su nuevo la brasa! Mientras ustedes disfrutan su champainita del estilo de mi tía Tula, Yo voy a recibir a... ¡Ya se fue, chola! ¡Ya se fue! ¡Fuera! Tomate, la raza. Te amo, tío, grampa. Tomate, la raza. ¡Acepto, sí, acepto! La raza, es que se ve tu presencia aquí. ¡Ay, bueno, saludo a la Namín Timoy, que un saludo a la Vía Enreda. ¡Qué regia estás! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ay, quiero que a la Namín Timoy, saluda, buena! ¡Ay, buenas noches! ¿Cómo estás? Te veo que a la América Televisión. Yo soy Namín Timoy. ¡Ay, qué esperas! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¿Cómo es? ¿Cómo es, amiga? ¡Sí, sí, claro que sí! Pero yo no hablo así. Saludo para toda mi gente que me está mirando. Les mando un beso a todos. Y lindo fin de semana. ¡Oye, corre! Eso sería si Siri la hubiera hecho en la selva, ¿sí o no? Acá debo el honor de tu presencia. Nada, Cholita, vine a... Tengo un cumpleaños. ¡Ay, ay, ay! Perdón, Cecilita. Acá, mira, justo. Tengo un cumpleaños y quiero comprar piñatas. ¡Plumerito es el mejor! A ver, Plumerito. ¡Pache, pache, 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 pache! El nombre es El Piñatero. Lleve, lleve, lleve. A ver. Compañeros, tenemos piñatas que salen con todo y el elenco del show. Por ejemplo, esta piñatita que está acá, sale con todo el elenco de la chola Chabuca al circo. ¡Claro, sí! ¿Y cuánto cuesta? Sus tres entraditas para el cine también, ¿eh? O sea, el elenco de la chola todo acá y sus tres entradas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me vale? 5.500 soles. ¡Cuánto! ¡Mira la piñata, pues! Aguanta, aguanta. ¿Es la piñata o todo el palco? ¡No, es la piñata! Ah, no, es muy caro, mano. No hay ni para tragarlo. Esta, 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 mire, mire. A ver, esa, ¿cuál es? El payasito, sale con el show de Plumerito, ¿eh? El show de Plumerito. ¿Y algo más de yapo? ¡Claro, sí! Le damos un globito para los niños. ¿Es un globito? ¡No, no, no! ¿Cuánto cuesta? ¿1.000 soles nada más? ¡No, 1.000 soles es muy caro, mano! No hay show, no hay nada. Hay recesión en la salsa. Este es más duro que tú, tía. A ver, ya. ¿Otra opción? Esta, esta, mira, ve. La más económica, dame, ¿eh? Sí, sí, sí. Sale con el short de Barney achorao. ¿Ya? ¿Sí? Y de yapa sus 5 horas de los Barraza en VHS. ¿5 horas? ¿VHS? ¿VHS? Pensé que era en la época de Tamás, pero ya. 12 soles, 50. No le hagas eso, no le hagas eso. 12 y 50, no pasa. ¡La llevo! ¡Dame 5! No, no, no. Encima, en lugar de ser Mario, parece que se llama Marto. ¿Pero qué es eso? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, la música! ¡Oye, la música! ¡Y vos, Vegetta! ¡Oye, afeítate! ¡Voy a mí, Neutrón! ¡No se te ocurrió que la ciudad es grande! Soy linda, con todo respeto y cariño. Yo sé que soy feo. Eso no está en tema de discursión. ¡No eres feo! Yo sé que no soy agraciado. ¡No, no, no soy belgraciado! Oye, eres el ministro del interior. Espérate, sí. Pero escúchame. ¿Eso es lo último que hay acá? ¡Está porquería! ¡Te estoy imitando, p******a! ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡No te lo comenté esto! ¡No te lo comenté esto! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¿Por qué te has puesto una piñata encima? ¡Ja, ja, ja! Pero que es tu plumerito. Tú sabes que yo soy... Tomateta Barrasa. Tomateta. ¿Y a qué ha venido acá a mi barrio? Vení a comprar una piñatita, p******a. ¡Por favor, adelante! ¡Vámonos! 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 ¿Sabe cómo le dicen ahí? ¿Sabe cómo le dicen ahí? ¡No! ¡No le dicen llanta vieja! ¿Por qué? De vez en cuando necesita su infladita. ¡Ah! 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 ¿Vas a comprar o no vas a comprar a causa? ¡Ah! ¡Qué piñata me recomienda! Te doy esta, mira, cinco soles. No, esa no me interesa. A ver, a ver, otra, otra. ¿Esta, tres soles? No, no, tampoco. Algo que sea más o menos mi personalidad. Mírame bien, mírame bien. Una piñata con inyecciones. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡Otra, otra! ¡Algo más co... cosita! Ven, ven, ven. Besito. Algo de tres cincuenta. Ya, el mazo. Ya, pero me encanta esta piñata de payaso. ¿Lo puedes reventar? ¡Reviento al payaso nomás! ¡Odio! 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 ¡Odio los payasos! Tú no puedes usar el programa para vengarte de tu costa. Ahora sí, le damos un aplauso fuerte al señor Tomate Barraza. ¡Gracias! ¡Barraza, buenísimo! ¿Qué molesta que estamos tocando el tema de la piñata es algo sensible para ti? Para nada. Para nada. Al contrario. ¿Te avergüenza haber comprado una piñata tan misa para comprar el otro tipo? No fue una piñata. Fueron cinco. ¿Pero por qué compraste cinco piñatas misas? Porque eran cinco princesas y cada princesa tenía su piñata. Entonces, mi hija tenía que reventar la piñata con sus amiguitos de cada princesa. ¿Qué edad tiene tu hija? Cuatro años. ¿Tú sabes cuánto dura una piñata realmente? Nada, no sé. Yo al final creo que si te has preocupado de comprar cinco, una... Hay familias que no tienen para una piñata. ¿Tú te has sentido cuestionado en ese sentido? Para nada. Porque creo que hay cosas que no tienen valor. O sea, hay cosas que tienen cero valor. Me refiero a lo material. Lo mejor que uno puede darle a los hijos son los valores. El sentimiento, el amor, el tiempo, el cariño. El acompañarlos y protegerlos. Pero no se mide el amor de un hijo con algo material. Siento que estás muy dolido por este tema. Creo que hubieron excesos. Definitivamente. Y catalogar a un padre de miserable, por así decirlo. Por hacerle un cumpleaños a su hija. Si vieras el que yo hice, te mueres. Igual. Si ven a mi hija en los dos cumpleaños, en los dos cumpleaños es feliz. Tanto con mamá o con papá. O sea, ¿tú sientes que hay una competencia hoy de quién le da más? Yo no compito con nadie. ¿Consideras que esta situación, por ejemplo, que se ha visto expuesta a la mamá de ella, también la puede afectar por toda la exposición mediática que ha tenido la pareja con la que ella está? Mientras mi hija esté bien, pero igual sí. ¿Y a ti te afecta eso? Porque yo siento que te han hecho una imagen de hombre celoso. Que esto le fastidia, le fastidia, ¿no? O sea, ¿no te molesta lo que está viendo? No soy un hombre celoso. No soy un hombre... Bueno, las imágenes dicen otra cosa, ¿no? No, no soy celoso. Lo que soy es un hombre que no le gusta... No me gusta que me hostiguen, que me vapuleen. En buen cristiano, disculpando la palabra y pongan un pito. No me gusta que me... Bueno, yo creo que a nadie en ese. Pero aquí la pregunta es, ¿tú sientes que esto estuvo bien contestar o que estás en tu derecho de defender una situación que al final es lo que tu recurso te permitía en ese momento? O lo que tú decidiste, ¿no? Gaela cumplió 15 años y no quiso quinceañero. Me dijo, papá, prefiero viajar contigo, prefiero viajar con mi mamá. Yo pensaba hacerle, digamos, la mega fiesta porque obviamente era pues... Pero me dijo, no, prefiero viajar. Ah, no me gustan esas cosas. Yo sé que Emiliana no está en la facultad de decidir. Por eso los padres a veces decidimos por los hijos pequeños. Tú tienes un hijo pequeño. ¿Tú sientes, Tomate, que tu exposición o esta presión mediática sobre ti ha hecho que quizás pierdas los trabajos tan buenos que has tenido? O sea, ¿tú crees que todo eso ha ido afectándote? He tenido tres meses para pensarlo y hoy, no porque sea tu programa, pero creo que esta es una muy buena ventana como para expresar a los artistas lo malo y lo bueno, ¿no? Yo creo que sí. Es un sí rotundo. Pero también tienes derecho a volver a empezar. Claro, pero de una u otra forma siempre la gente va a querer ver el lado positivo de las cosas. Y aquí no hubo ningún lado positivo. Aquí todo era negativo. Aquí era una cacería de brujas. Aquí era hablar y hablar y hablar y aniquilar y aplastar y destrozar. Entonces, yo simplemente opté por el silencio hasta el día de hoy. Y así va a ser siempre. Hasta que Dios me permita, digamos, explicarle en algún momento a mi hijita cuál es la verdadera situación. ¿Y cuál es tu relación con su mamá? Ninguna. ¿Ni como padre? Entonces, ¿ahora qué es lo que estás haciendo? ¿Promocionando más tu música? Ahora lo que estoy debiendo es piñatas. ¡Bien! ¡Buena, socio! ¡Buena! A toda mi gente del mercado de Madalena, amigo, amiga. Quirón San Martín 321, interior 4B. Ahí están las piñatas de tomate. Lleve ahora, lleve ya. Escúchame. ¿Vas a sacar una canción con la careco? Por supuesto. Está buenaza. ¿Cómo se llama? Yo no quería engañarte. ¡Por favor, Lazy! ¡Venga, por favor, Roxana! ¡Venga, batallanos! ¡Vamos a bailar con esto que dice... Música maestrito! Amigos, separando la perucha, hoy les traigo un episodio que tocará sus corazones y despertará sus almas luchadoras. No es solo el adiós a una de las voces más bellas de Puno, sino el clamor de un pueblo entero que exige justicia. Muñequita Milly, un ícono de la música vernacular, ha sido despedida entre lágrimas, música y un grito unánime, queremos justicia. La partida de Flor Seizakis Pesucapuca, nuestra inolvidable muñequita Milly, no ha sido en vano. Al grito de queremos justicia, sus restos fueron llevados al cementerio Los Ángeles de Juliaca, un evento que convocó a una multitud sin precedentes. La música, esa que ella tanto amó, resonó en cada esquina, mientras el féretro avanzaba hacia su última morada. Pero lo que marcó este adiós no fueron solo las notas musicales, sino el clamor por justicia frente a la tragedia que vincula al cuestionado Dr. Fon con la pérdida de nuestra querida artista, en medio del dolor, la voz de Wilfredo Quispe, su compañero de vida, retumbó entre los presentes, hoy se va el amor de mi vida. Sus palabras, cargadas de amor y despedida, nos recuerdan que detrás de la artista, había sueños, planes y una vida compartida que hoy queda truncada. Amigos, es momento de reflexionar sobre el valor de la justicia y el impacto de nuestras voces. Si este relato te mueve, te invito a dar like, suscribirte y unirte a este llamado por justicia en los comentarios. Tu voz cuenta y juntos podemos ser el cambio, desde Farándula Perucha, extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y todos aquellos tocados por la magia de Muñequita Milly. Su legado no se olvidará, y nuestro clamor por justicia seguirá resonando hasta que se haga eco en los corazones y mentes de quienes pueden marcar la diferencia. No olviden dar like si creen en la justicia, suscribirse para no perderse de futuras actualizaciones y compartir este video para amplificar nuestro mensaje. Juntos, podemos ser una fuerza imparable. Hasta la próxima, amigos. En las orillas del Titicaca lloran, la voz de mí en el viento mora. Queremos justicia, el pueblo clama, en cada rincón de Puno se derrama, adiós amor. Resoló en la guerra una melodía de amor y guerra. Uno se une en un solo grito, por mí y su luz seguimos el grito. Las calles de Juliaca, testigos silentes de aquel adiós entre lágrimas presentes. Luz, que por mí en la guerra, la voz de los cielos es libre, de los cielos es libre, En el Viento, la voz de seis años que serían tan desplazados, con la voz de los cielos han esperado, en cada rincón de Puno se derrama, y su gran amor ha despedido, adiós amor. Resoló en la tierra una melodía de amor y guerra. Uno se une en un solo grito, por mí y su luz seguimos el grito. En el cementerio se escuchan las voces Justicia para mí y no más reproches El eco de la música, su legado vive En el alma de Puno, mi sobrevive Flor Sheita, en el cielo canta Su espíritu en la sierra, se planta muñequita A mí nunca te olvidaremos En nuestras voces siempre te llevaremos